... Caídas de más del 20% en el último mes en gas natural... ...cuando intentaba infructuosamente superar la media de 200 sesiones. El abandono del soporte de los 12,30 euros a finales del mes de marzo... ...destapó la caja de los truenos y supuso el desplome de su cotización. El abandono del importante soporte que presenta en los 10,86 euros... ...no hace sino agravar sus malas perspectivas técnicas en el corto plazo. Para las próximas sesiones lo más normal es que continúe perdiendo posiciones... ...hasta los mínimos de 2011 que presenta en los 9,86 euros. El acercamiento a estos niveles de soporte junto con los altos niveles de sobreventa... ...nos hacen pensar en la vuelta de las compras en cualquier momento. Esperamos, por lo tanto, un rebote de su serie de precios... ...aunque para ello deberíamos esperar a la aparición de una señal de fortaleza... ...que nos haga pensar en la entrada de las compras. El primer nivel de resistencia lo tenemos en los 10,89 euros. Esperar a apreciar alguna señal de fortaleza para interesarnos por el valor.